...porque se enfrentó al director general, Yui Fachó Vila, en una política de recortes demoledora para los encuestadores y encuestadores fijas y continuas en TNS. Son encuestadoras que no trabajan durante todo el año, trabajan a tiempo parcial. Cuando no hay trabajo, TNS les obliga a firmar la baja por producción y se desentiende del trabajador hasta que vuelva a haber trabajo. Los encuestadores y encuestadoras de TNS de Moscopia trabajan en una situación económica muy precaria y como parece que el director general le parece mucho, pues les recorta el sueldo y eso fue lo que hizo al delegado de la CNT enfrentarse al director general de TNS por lo que fue inmediatamente despedido, ya había sido advertido, ya lo habían invitado a pasar un despacho en el que le habían advertido que se tenía que tener a las consecuencias y así seguían la actitud de denunciar la política de recortes hacia los encuestadores telefónicos en TNS. Yui Fachó Vila cumplió lo que prometió y dejó en la calle a nuestro compañero. Pero aquí está la narcosindical CNT apoyando a ese compañero. Estamos viviendo una semana internacional, una semana de lucha internacional. No es el único concesionario que decían que estamos, que estamos en el mundo para el concesionario a nivel nacional, a nivel internacional. Y seguiremos hasta que este conflicto no se solucione. No se va a hacer la mierda, no se va a hacer la mierda. Por culpa de los señores, yo no estoy en cuenta de CEAT. Que me parece absolutamente de acuerdo. Es una cosa. Que sea CEAT. Que sea CEAT. Que sea CEAT. Con la empresa de estudios, recortados y opinión de TNS. Estén en este municipio con la exposición de contado y opinión. En donde las encuestadoras telefónicas realizan sondeos de opinión para CEAT. La despreocupación de CEAT respecto a las condiciones laborales en que les realizan con los estudios de mercado en el caso de cómplices que las funciones prácticas entre obreras que se dan el CNS. Los encuestadores y encuestadoras realizan contadas abusivas de hasta 12 horas con contratos pecarios del pueblo de ley. Y en el caso de febrero hay una política de recortes de monedora para la subsistencia de los encuestadores y de las encuestadoras. Palabios cada vez más precarios. Eliminación de procesos, hacinamiento en los puestos de trabajo y un árbitro etcétera que no callará la voz reivindicativa de nuestro compañero injustamente despedido el pasado mes de noviembre en un claro caso de persecución sindical. Desde la CNT queremos expresar nuestra solidaridad con nuestro compañero y exigimos una admisión. Desde cuando los directivos de TNS y de CEAT que no vamos a tolerar una sola agresión a nuestro compañero y no vamos a parar hasta que nuestro compañero recupere su puesto de trabajo. Si tocan a uno, nos tocan a todos. ¡Transmisión, compañero despedido! ¡Transmisión, compañero despedido! ¡Transmisión, compañero despedido!